Intenciones de Gustavo Petro para apoderarse del metro de Medellín Crece la alerta en la capital de Antioquia debido a las intenciones del presidente de Colombia Gustavo Petro de tomar control del sistema de transporte masivo de la ciudad, el metro de Medellín. La preocupación surge a raíz de los planes del presidente comunista Gustavo Petro de asignar a alguien de su confianza en la gerencia del metro, generando inquietudes sobre posibles cambios en la administración y operación del sistema que ha sido fundamental para la ciudad. Hace un mes esta preocupación se vio respaldada cuando los delegados del gobierno nacional en la junta directiva del metro solicitaron la cancelación de una reunión extraordinaria que buscaba cambiar al gerente del sistema de transporte. La solicitud de cancelación se basó en dos argumentos contundentes que resaltan la falta de transparencia en el proceso. En primer lugar, los delegados argumentaron que no se conocía el material que sería discutido con siete días de anticipación, violando los principios de apertura y participación en la toma de decisiones. Además, subrayaron la importancia de conocer las hojas de vida y postulaciones para el cargo de gerente general y sus suplentes con antelación, para tener en consideración los perfiles y la idoneidad de los posibles candidatos. Finalmente, a pesar de estos cuestionamientos y rechazos, las intenciones del presidente Petro persisten en su intención de apoderarse del metro en Medellín. Esta situación ha generado una creciente preocupación e incertidumbre sobre los posibles cambios en la gestión y dirección del metro.